Y hay mitotes pa' los ranchos, claro que sí que lo hacemos con mucho gusto Dice y suena Hay mitotes pa' los ranchos, se ve mucha gente patrullan en comandos Equipos sofisticados, los radios tronando, todos coordinados Aquí les doy santo y seño, los comanda el bueno reina Si quieren darme la cara, cáiganle abacata y metanse a la queja Traigo buena artillería, listos pa' dar guerra, tan puestos los chavalos Me gusta llevar al frente, comando a mi gente, los muevo entre ranchos Pero no mucho se acerca, porque los arremangamos Los cincuentas empotrados, rifles entubados para reventar el oro Hay mitotes pa' los ranchos, dicen que allá andan los guachos Marinos camuflajeados No señores, no se confundan, soy el F1 a la orden del flaco Y así es Y es grupo Ideal Le retoma en la cintura La super del 11, le brilla con la luna Con un trago del 70, comienza la fiesta, sin presión alguna No todo el tiempo hay tormentos, a veces paran las lluvias Doy gracias por lo que tengo, que a quien algún día me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado, y hace muchos años lo vejo escalando La mirada siempre al frente, sé bien lo que quiero y a dónde he llegado Con el sombrero bien puesto, mi respeto es pa' don Mayón Pa' los primos de los mayos, andamos pendientes cuidando los ranchos Carna, la marca y a la banda Hoy voy a agarrar la carna Los mitotes no se acaban Bonito bailan los guachos, retumban los cuernos Cerca por el bacata La pública Corazón Ese El Espero No En ¿Ves